Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo maravilloso, super mega épico, lo he visto Es un trailer de la película de Resident Evil Dead Island, ojo, se escribe Island pero se pronuncia Island La S es muda, ¿de acuerdo? Vamos a ver el trailer que me ha encantado, es maravilloso Pero dejadme, dejadme que haga una comprobación, de hecho, puedo ver, puedo copiar esto Copiar, y aquí lo pongo, me tiene que salir, y es este, ojo, hostia puta que hay uno con cada personaje, chaval Uno hace cuatro horas, uno hace cuatro semanas, uno, espérate, dale Ojo, ojo que es puto épico, ojo que es puto épico Voy a hacer uno, voy a hacer uno de cada, uno con cada personaje Así me saco como cinco vídeos o lo que sea, joder, no, son, duran 39 segundos Me voy a hacer más chico porque esto es épico, chaval ¡Papraagil... ¡Gilvan time! ¡Papraagil... Cuenta... ojo, lo que he dicho, vamos a verlo otra vez, aquí presenta el equipo, en plan, me ha recordado mucho al mercenario de Resident Evil, el típico mercenario de Resident Evil 5, 6, el mercenario de 3D, con todos los personajes, fijaros como los hombres tienen el reloj aquí en el izquierdo, Rebecca tiene su típico color verde del Resident Evil 0 y el 1, el 1 sale con Chris, aquí tenemos el musculoso Chris, la típica chaqueta azul del 2, del 2 remake, aquí tenemos la chaqueta de Clem, la típica roja y la camiseta de Resident Evil y la apariencia o la vestimenta de Jill Valentine de Resident Evil 3, es que me encanta, porque presenta el puto equipo y aquí, y es como un juego, vale, es como un juego, elige personaje, tenemos aquí a Leon con la pistolita, tenemos aquí a Chris con los brazos en jarra, que es así, tenemos aquí a Claire con un pose como caminando, tenemos aquí a Rebecca que es pensativa, que le va mucho, es mucho de su estilo, de pensar, porque con 18 años se graduó en la universidad, en primeros auxilios, se sacó un doctorado, que eso se ve en la película Resident Evil Vendetta, que es la tercera y Dead Island es la cuarta, primero es The Generation, The Nation, Vendetta y Dead Island. Y aquí te ponen brevemente un poco su información, Jill Valentine, el nombre, formaba parte de un operativo en Raccoon City, de policía de Star, de la unidad de Star, Jill es uno de los miembros fundadores de la BSA, ojo, miembros, también junto con Chris Redfield, durante el incidente de la mansión Spencer, bueno, durante el incidente de la residencia de Spencer, ella fue capturada y le lavaron, Brainwashing, le lavaron el cerebro por Albert Wesker, después fue rescatada por Chris. Jill regresó a la BSA con su Drive to White, ni puta idea. Pero no pasa nada, porque para eso tenemos el Google, el Lens, vale, el Lens, el Lens. Es una puta maravilla, traducir, a ver, que dice, dice, a ver, eh, eh, coño no, espera, a ver, eh, 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 y regresó a la BSA con su impulso para eliminar el bioterrorismo solo haciéndose más fuerte. No sé, vale. Y poco más, bueno, aquí, vale, y luego es, y luego cuando elige el personaje súper épico, esto le voy a dar voz. Jill Valentine. Y esto, pues básicamente, Jill Valentine. Y aquí, pues básicamente, nos muestra, joder, lo podemos ver, esto básicamente es del primer juego, vale, que cuando tú, cuando, cuando empiezas el reservilcero, o sea, perdón, el 1, tienes la, el juego te da la opción de elegir entre, te da, entre elegir el personaje a Jill o a Chris. Y te presentan el carnet, vale, el carnet con, con el nombre, con, con las firmas, ojo que está en la firma, con, a qué tipo de, a, 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 al, 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 a, joder, a, al, a la unidad que, 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 que es, que es, vale, es, es, está en la, está en la, está en la, está en la, en el alfa team, Red Security, esa es su posición Bueno, la posición Ni pute, no lo lo entenderé Pero es chef de policía Suki May Arrester Carri Armas No sé qué, investigación Y no sé cuánto, aquí está cargando Y veis aquí un número 10, 13, y hay unas fotos aquí Aquí hay fotos De ellas, las típicas Fotos de De perfil De frente y de espalda De perfil, de frente y de espalda Normalmente se hacen De los dos perfiles, pero aquí Solo está el derecho Y aquí pues un poco Recorriendo su vida La mansión El primer zombie que Nos encontramos en la mansión Esto es De Resident Evil 3 Remake Cuando ya ha hecho La vacuna Que es capa de Nemesis Que le clava Como el cuchillo Y se va por el conducto Que por ahí hay un Mr. Charlie Que es cuando ya te pasas La... Que es cuando ya te has pasado Los caras pálidas Que ya sabes Como se llama el monstruo Que se llama Nemesis Que es de France Que es francés Cuando tú haces la vacuna Tú vas al piso superior En la sala de la vacuna Coges el pendrive de Umbrella Vas abajo Lo pones en la zona La desbloqueas la puerta Te metes Te metes Y avanzas un poco Derecha Izquierda Llegas a tomar una sala Atravesas la sala De los Hunter Recoges Combinas Lo que es Los dos Los dos viales Y luego Vale Los mezclas Y luego tienes que ir A la centrifugadora Centrifugadora De donde cogiste el pendrive Y ahí Se crea La vacuna Vale Vale Un poquito pues Los sucesos Que ya Ha vivido O sea Si recordáis Esto es Esto es Nemesis Esto es en el edificio Esto es en el apartamento Cuando Nemesis La empuja Y ella tiene que correr Vale Y eso es Donde se desarrolla Es Alcatraz No es ningún Destripe No estoy haciendo No estoy destripando la historia Porque Joder La gente que los vea Pues ya sabe que es en Alcatraz Y habrá gente que es Alcatraz Es un nombre Vale Vale Aquí Jill Practicando su tiro Y parece que esto es parte De la película Y fijaros Joder Es que es Assassin's Creed Chaval Es que Mira, 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 mira Pum Le da Se queda sin munición Mira, pum Es que es Maravilloso A ver Mira, a ver Aquí Pum Aquí voy a estar hablando Le dice A la A la A la izquierda Y hace Y gira Se gira A la izquierda De Leon Y esta es la escena Que se vio Vale Se vio Me encanta Que el único Que no tenga O los únicos Que no estén Preparados O no tengan Trajes de combate Sean Chris Y su hermana Esta tiene La típica La funda Para el arma Leon Tiene su chaleco Y Rebecca También Pero Chris O sea Chris y Claire Bueno Y Yill Estos tres Estos tres Estos dos Y esta Van Al cuerpo De acuerdo No se donde Chris Y Claire Se guardan El arma Porque por lo menos Yill tiene una funda Pero bueno Va Death Island Vale Se estrena el 7 de 7 de 2023 O sea Se estrena Para mi O sea Este video Lo estoy grabando El día 6 Y lo subiré Ahora vamos a Creo Que puedo ver Creo que puedo ver Con Rebecca No Había uno Había uno Con Claire No Con Claire Si Verdad Ojo Vale Si hay uno Con Claire Otro con Rebecca Pero no Oh Uno con Claire Jet stream Sam Status Yilvalente Esto Y cara más Nessus Mod Parece que hay un nuevo Apocalipsis Con Claire Con Jill Y con Claire 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 Ostia Mi puta Ostia Voy a dejar de ver Porque Todavía me estoy jodiendo Todavía Este se ha sido Creo que este es el de Este ha sido el trailer Con Jill Ahora Subiremos O intentaremos Ver el de Claire El Alien No No lo he encontrado Vale Subiré los otros En estos días Antes de ver la película Voy a grabar Los cuatro Vídeos del tirón Y lo subiré 11 minutos Un poquito esta tarde Y ya está En fin Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Dadle like Compartir Dadme Dinero Dinero En Patreon O por Viso Ostia Tengo que ponerle Viso Es verdad En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós